Hola mis queridos alumnos de séptimo grado, vamos a continuar con el tema Operaciones realizables según el conjunto numérico. Acá tenemos que los números enteros positivos o números naturales se denotan con este símbolo. Vamos a colocar una N y sólo acá en medio lleva doble. Así que con este símbolo vamos a denotar los números enteros positivos o números naturales. Ejemplo de ellos es el número 16, el número 7 y lo podemos encontrar también como en forma de suma. 10 más 5 es igual a 15 y 15 también es un entero positivo. Podemos encontrarlo también en suma de fracciones, 10 quintos más 15 sobre 3, que esto es igual a 7. Así que 7 también es un número entero positivo. Podemos encontrarlo ya sea en fracción o también en raíz cuadrada, si este tiene una raíz cuadrada exacta. Es un número entero. Vamos a continuar con los números enteros no negativos. Están formados por enteros positivos y el 0. Podemos encontrarlo así en resta, 2 menos 2 es igual a 0. Así que cumple con este grupo de números. El número 4 es número entero no negativo. Así que también cumple con este grupo el número 15. Y acá tenemos una resta 20 menos 5 que es 15 también. Así que podemos también colocarlo en este grupo. Tenemos una suma 10 más 6 y es un número entero el 16. Así que podemos encontrarlo de todas estas formas. Vamos a continuar con los números enteros. En los números enteros vamos a encontrar números que no tengan decimales. Estos son los números enteros. 25 sobre 5 es igual a 5 y 5 es un número entero. 4 más 3 es igual a 7. 8 menos 2 es igual a 6. Y 17 también es un número entero. Todo aquel número que no lleve decimal va a ir en este grupo. Acá los números racionales se van a denotar con este símbolo. Lo que es el conjunto de números racionales son los que se pueden escribir como una razón. O sea, un entero sobre otro entero. Que quiere decir que se pueden escribir como una fracción. Pero estos no van a tener número exacto. Sino que al dividirlo entre ellos nos va a dar número decimal. Cuando nos dé decimal entonces van a ir en el grupo números racionales. Así con esta explicación van a completar la tabla que aparece en la página 73. Ejercicio 3.11. Con esta explicación van a completar esta tabla. Van a colocar este símbolo que parece una E pero no es una E. Que sí pertenece. Esto significa que sí pertenece. Y si colocamos este símbolo que parece una E con una línea. Esto significa que no pertenece. Así que en la tablita van a encontrar una serie de cantidades. Y ustedes van a colocar si pertenece a los números enteros. Si pertenece a los números enteros no negativos. Si pertenece a los números racionales. O si no pertenece van a colocar este otro símbolo. Si no entienden me pueden escribir y yo con gusto les voy a ayudar. Dios me los bendiga.